Y cuéntenos Chele, ¿de qué especialidades van a ser las pizzas de hoy? Pues vamos a hacer una de espárragos con champiñones, la otra va a ser una pizza veneciana y pues la otra va a ser una pizza de marisco. ¡Oh! ¡Qué honor ser el primero en probar una pizza de marisco del Chele! Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Meléndez, espero, me puedes decir Alex, y esto es Akahutla Pearl de Pacific. Y quiero mostrarles un lugar muy genial, el cual es Pizzería El Chele. Déjenme comentarles que esta pizzería tiene tanto, tanta demanda que ya no da abasto. O sea, los empleados que tiene ya no aguantan de tantos pedidos que les llegan. Así que El Chele está dando una oportunidad laboral para que mis dos compañeros, Josué y Andrea, puedan participar en su negocio y así ganar algo de experiencia para poder elaborar unas deliciosas pizzas. Así que vamos a proceder a entrevistar a nuestros futuros cocineros. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, súper emocionada porque voy a hacer la primera pizza y espero y que me salga completamente bien redonda y todo, va bien gustosa. Eso lo voy a juzgar yo. José, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Pues bastante emocionado. Yo también quiero que me quedemos bien porque estoy emocionado y quiero probarlas. Así que vamos a darle. Yo te voy a dar las pautas, no te preocupes. Aquí hemos venido a aprender, a divertirnos. Así que acompáñennos. Primero, permítame presentarles a la persona que está detrás de este fructífero negocio. Su nombre es José Mendoza. Suena como actor de telenovela. Correcto, Alex. Así es. Déjeme agradecerle por permitirnos aquí, de parte de Acutla Pro de Pacific, de formar parte de su línea de chef expertos. Aquí estamos, Alex. Gracias. Yo también agradecerle a ustedes por tomarme en cuenta, ¿verdad? Aquí en mi establecimiento, ¿verdad? Gracias por venir a este lugar. No, muchas gracias a usted. Yo tendría que agradecerle a usted. Así que, cuente, Michele. Cuénteme. ¿Cómo es que usted prepara las pizzas? Pues, mírale. Yo sé que tú eres experto en hacer pizzas. Obvio, obvio. En vez de explicarte cómo se hacen las pizzas, mejor vamos a hacerlas. Perfecto, me parece la idea. Así que vamos, no perdamos tiempo. Pero antes de la elaboración de estas deliciosas pizzas, debemos utilizar la indumentaria de trabajo. ¿Estás listo, Andrea? ¿Estás listo, Josué? Uno, dos, tres. ¡Ey! ¡Qué guapos se miden! Ahora sí, estamos listos para la elaboración de las pizzas. ¡Vamos! Ok, Chele. Vamos al primer paso. Así es, Alex. Ahorita vamos a estirar la masa. ¡Vamos! ¿Comprendieron, amigos? Yo creo que sí. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, entonces, háganlo ustedes. Quiero ver. ¿Cómo vamos, Andrea? Pues mira, aquí ya me va quedando. La vueltereta me va a ser difícil. Cuando levantes y le haces así. Ahí en el techo se te va a quedar pegada. Pues primero ya quedaba. Agarras la masa, pones la mano acá, pones los dedos así. Te la pones acá. ¿Ya? Aquí. ¿Ya? Si no sos zurdo, en la derecha. En la derecha. ¿Ya? Ahora de tirar. No, aquí no es. Pero ya casi ya vas aprendiendo. Ya casi. Ya va llegando al punto ahí. Ya va llegando. Y ya tenemos nuestras primeras pizzas. Así que Chele, ¿qué es lo que sigue? Pues ahorita vamos a ponerle la salsa a lo que son los respectivos ingredientes a esta pizza. ¿Y crees que me puedas pasar la receta secreta de la salsa? Así como hacían las abuelitas para que. Ah, yo te intercambio mi receta de pie de calabaza y yo te intercambio mi receta de pie de aguacate o manzana o algo así. Alex, pero eso era antes, Alex. Hoy ya no se puede, Alex. Hoy ya no. Ya no. Ahí está perfecto, Alex. Felicidades. Vaya. Al menos para echar salsa ya. Ok, vamos a ver nuestra compañera Andrea. Ahí está, ahí está. Perfecto. Entonces, claro, ahí. Entonces, ahí con el cucharón empezás ahí, uniformemente, con el espiral, ahí. Que tenga la forma de caracolito, cabal, ahí vas. Me recorre más nervios por el cuerpo. Ahí, ahí, que termine, que quede todo uniformemente. Vaya, Andrea, felicidades. Segundo paso completado con éxito. Felicidades, muchachos. Así que cuéntenos, Chele, ¿qué procede? Pues vamos al tercer paso que le vamos a rellenar las de queso, Alex. Ok, perfecto. Entonces, aquí el maestro nos va a enseñar a cómo se echa el queso en una pizza de manera perfecta y uniforme. Ahí, miren esa técnica. No, qué rico ese quesito, está rico. Yo me lo comería, ¿sí? No se hacía esta caña con tu propia pizza, Andrea. Es tuya, es para vos. Ahí, ahí, sin pena. Y cuéntenos, Chele, ¿de qué especialidades van a ser las pizzas de hoy? Pues, Alex, hoy las vamos a hacer, pues, vamos a hacer una de espárragos con champiñones. La otra va a ser una pizza veneciana. Y, pues, la otra va a ser una pizza de mariscos. Pizza de mariscos. Eso jamás lo he probado. Pues, Alex, pues, hoy las vas a probar porque hoy las voy a inventar, esa pizza. Hoy las voy a inventar. Hoy las vas a probar. Oh, qué honor ser el primero en probar una pizza de mariscos del Chele. No, no, no. ¡Vamos, vamos! Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Sale orden! ¡Sale orden! Chicos déjenme felicitarlos por el gran trabajo que ustedes han hecho Sinceramente a mí me entra un gran sentimiento Al ver que ustedes aprendieron a hacer pizza Les tomó un año y la mitad Pero estoy sumamente complacido Miren el queso derretido Que la carne de cangrejo Chele permítame felicitarlo Carne de cangrejo es un lujo Jamás en mi vida la había visto Y me muero por ganas de probarlo Así es Alex, pero es una experiencia que ahorita He pasado ahorita Porque es un invento que acabo de crear Una creación nueva Permítame aplaudirle El Chele se merece un aplauso Por tan novedosa y perfecta invención ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál te llama más la atención? Quizás todas Pero quiero también esta Porque es el invento del Chele Entonces sí, vamos a probarlas todas Y esta también Porque es un nuevo invento Y quisiera probarla Puede ser la primera La verdad es un gusto para mí Probarla ahorita Y ser una de las primeras ¡Suscríbete al canal! Hemos sido testigos de las deliciosas maravillas De nuestro pisero El Chele Y déjeme decirles que mi pizza favorita Fue la pizza veneciana Esa de berenjena Deliciosa Y a ti Andrea ¿Cuál fue tu pizza favorita? Mi pizza favorita fue la de espárragos Tenía un tostadito tan rico Así que se las recomiendo Sí, la verdad es que esa sí estaba rica Era algo como dulcito, bien rico ¿Y a ti José, cuál fue la tuya? Obviamente fue la de marico Estaba súper bueno Eso es obvio Si yo te vi como te la estabas devorando Como que eran sándwiches Todo a doble ¡Huela! Así que Chele Ya sabes Tu cliente número uno A partir de ahorita Para las pizzas de mariscos Va a ser José Así es Este... Pues bueno Aquí tenemos ya un clientazo Ya más, ¿verdad? Super Que va a comer Esas pizzas deliciosas de mariscos Quedó maravillado Con su gran invención La pizza de mariscos Así que ya saben Si ustedes también están ansiosos De probar esta deliciosa pizza Pueden venir a la pizzería de El Chele Unas palabras para nuestros seguidores Pues Ale, pues bien Aquí invitándose Invitando aquí a mis seguidores ¿Verdad? Que me visiten A la pizzería El Chele Ubicado aquí en el... En la avenida Senzunapan ¿Verdad? Ahí está mi pizzería Pues ahí los espero Pues con servicio a domicilio gratis El teléfono es 7647-7063 Llamen, llamen Porque si no Pues aquí Josué Nuestro amigo Se acaba la pizza de mariscos ¿Verdad? ¿Verdad? Así que llamen, llamennos Aquí estamos Aquí los espero Amigos Espero que les haya gustado Este video Tanto como a mí Recuerda seguirnos En todas nuestras redes sociales Ya que en Facebook Estaremos subiendo Más contenido Y promociones especiales Recuerda Esto es Zacajutla Pearl of the Pacific Disfruta Comparte Y conquista tu mundo ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!